El árbol más bello en el paraíso Desde sus inicios, un grupo de visionarios se unió con grandes premisas y bases sólidas para el futuro. Ofrecer productos de calidad, apoyados en marcas apreciadas, lograr avances tecnológicos para su producción, consolidar una cultura de servicio y fortalecer su cercanía con clientes y consumidores. Después de 90 años de fundada, la Compañía Nacional de Chocolates es industria modelo de alimentos en Colombia. Casi un siglo de conocimiento y dedicación ha transcurrido y en él, día a día, se ha cosechado el mejor cacao colombiano para producir alimentos de calidad y lograr lo que un día era un sueño. Hace parte del Grupo Nutresa, holding empresarial líder en el sector de alimentos, que reúne los negocios de cárnicos, galletas, chocolates, café, pastas, helados y tres montes lucchetti con snacks, bebidas instantáneas frías, pastas, café, sopas, aceites, néctares, salsas, postres y modificadores de leche. Hoy, la Compañía Nacional de Chocolates cuenta con reconocidas marcas en los segmentos de golosinas de chocolate, chocolate de mesa, bebidas de chocolate, pasabocas, cereales, repostería y productos industriales, entre las cuales se destacan Corona, Chocolisto, Chocolain, Tosh, Jet, Jumbo, Mont Blanc, La Especial, Cordillera y Santander. Posee plantas de producción en México, Costa Rica, Perú y dos en Colombia, Río Negro y Bogotá. Apoyada en una sólida red de distribución en 12 países, exporta sus productos a más de 40 países como España, Australia, Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Islas del Caribe y Corea del Sur. Cuenta con importantes certificaciones como Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Salud Ocupacional OSAS 18001, Inocuidad de los Alimentos BRC, Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, HACCP, COSHAF, Fair Trade o Comercio Justo, Normas y Estándares BASC para el Comercio Seguro, CEDEX, Empresa Familiarmente Responsable y Organizaciones Saludables. Igualmente, la empresa ha recibido distinciones especiales con los productos de origen Santander por su compromiso ambiental en las fábricas y por su gestión en salud ocupacional. De los suelos privilegiados de Chocó, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Huila, Nariño, Tolima, Antioquia y Arauca, los campesinos cultivan sus parcelas para ofrecer el más exquisito cacao. Buscando mejorar cada vez más la calidad de los frutos, lo que se refleja en el producto final, la compañía ha desarrollado programas de investigación científica, actualizaciones tecnológicas y fomento del sector cacaotero del país, en alianza con instituciones universitarias para perfeccionar las técnicas del cultivo, el control de plagas, el desarrollo industrial y la comercialización que realizan los agricultores. A su vez, para promover el desarrollo de los cultivos de cacao, la Compañía Nacional de Chocolates y la firma comisionista BTG Pactual, estructuraron el Fondo Capital Privado Cacao para el Futuro como una novedosa herramienta de inversión privada que le aporta a la dinámica del mercado nacional de capitales, impulsa el agro y ofrece rendimientos ambientales y sociales. El proceso de producción comienza con el cacao como materia prima base, el cual se recibe, almacena y prelimpia para que esté listo. Luego viene la tostión, la molienda y la homogenización para obtener como resultado el licor de cacao. Finalmente, con el insumo principal listo, se inician los procesos de prensado, trozado, mezcla de azúcar y otros ingredientes, pulverizado y granulado, logrando los productos que se espera llevar a las mesas de los consumidores. Y para entregar a los consumidores los mejores productos, se realiza un cuidadoso proceso de producción bajo la metodología TPM, Administración Productiva Total, que busca optimizar los procesos de la compañía y el activo empresarial a través de la disminución de pérdidas. Asimismo, la empresa se rige por su política de calidad integrada, que impulsa el mejoramiento continuo y garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos, con programas de buenas prácticas de manufactura, planes de análisis de peligros y puntos críticos de control. Buscando siempre el mejoramiento y la innovación de sus productos, la compañía cuenta con un importante centro de investigación y desarrollo que se ocupa de la investigación de nuevas tecnologías de cacao y chocolate, materias primas, empaques, procesos, productos y su desarrollo. Utiliza como herramienta el monitoreo y la vigilancia permanente, y a partir de allí, contribuye con la creación de nuevas ideas que se conviertan en innovación efectiva. Como los frutos del cacao en la elaboración de un chocolate extisito, la base fundamental para el desarrollo del negocio es, sin duda, el talento humano con el que cuenta la compañía. Ellos, mujeres y hombres innovadores, dinámicos y propositivos, que asumen riesgos y que entregan todo su esfuerzo y dedicación en los diferentes procesos de producción y roles estratégicos, son la base fundamental que contribuye a los resultados organizacionales de la empresa. Porque un trabajo hecho con amor y entusiasmo es también el reflejo del compromiso por el desarrollo de la sociedad, la compañía cuenta con importantes beneficios para los colaboradores, que contribuyen a su calidad de vida y la de su núcleo familiar. Es así como la compañía les ofrece programas de bienestar, espacios de desarrollo personal y colectivo, y diversas actividades que promueven el desarrollo integral de quienes la componen. Por otro lado, la empresa brinda amplias posibilidades de participación mediante el modelo de innovación y magics, que busca potenciar la capacidad competitiva de la organización para obtener resultados sobresalientes con gente apasionada por la innovación. Hace también parte de la filosofía corporativa garantizar las mejores condiciones de desarrollo personal y profesional de las personas, y todo ello se logra por medio de la consolidación de una cultura que permita asumir los retos de la organización y fortalecer el modelo de liderazgo en jefes y colaboradores, que va desde el desarrollo de sí mismo hasta la gestión de relaciones con los demás, lo cual genera lazos de confianza y transparencia que facilitan el progreso de los equipos. Fieles a la filosofía corporativa de Grupo Nutresa, la Compañía Nacional de Chocolates ha adoptado el desarrollo sostenible como un marco de actuación estratégico, que sustenta los objetivos organizacionales y que genera retos y compromisos en la gestión. Por esto, se proyecta a la comunidad emprendiendo acciones encaminadas a contribuir con el desarrollo social de las regiones del país, en términos de educación, nutrición, generación de ingresos y emprendimiento, y apoyo al arte y la cultura. De esta manera, a través de la Fundación Nutresa, se llevan a cabo importantes programas que impactan positivamente a la comunidad. Uno de ellos es la promoción del cultivo sostenible del cacao dentro de una filosofía de responsabilidad social. Otros programas como los voluntariados en tiempo y dinero, Grupo Nutresa Quiere a los Niños, que apoya la educación básica de niños en zonas con población vulnerable o afectada por la violencia, y Oriéntate, el mundo a un clic, que fomenta la utilización de herramientas informáticas en las aulas de clase, son ejemplos del compromiso social de la organización. Dentro de su política de desarrollo sostenible, la compañía incentiva proyectos y prácticas con criterio de ecoeficiencia, buscando el ahorro y la eficacia en procesos con mejor desempeño ambiental. También, usa tecnologías apropiadas y amigables con el entorno para reducir emisiones de gases efecto invernadero, lograr mayor eficiencia en energía y agua, y aprovechar mejor los residuos. Todo ello acompañado de una permanente gestión para el fortalecimiento de la cultura ambiental en los empleados y sus familias. Compañía Nacional de Chocolates, una empresa emblemática que ha entregado por más de 90 años los mejores productos a Colombia y el mundo, llenando de sabor, nutrición y placer las vidas de nuestros consumidores. Una empresa que crece y se proyecta al futuro, expandiéndose hacia nuevos mercados con tecnología, innovación, y un consolidado portafolio de marcas que sigan proporcionando calidad de vida a sus colaboradores y ofreciendo opciones de bienestar, nutrición, diversión y placer a sus consumidores.